más de estos insumos que están apareciendo acá entonces para todo este proyecto se van a necesitar todos estos materiales ¿está claro? ¿alguna pregunta? yo veo mucha gente que reciente cuando hacen su cálculo de material lo hacen así al champazo vamos a hacer columna pero como vamos a seguir vaciando yo no voy a abrir más o menos 50 bolsas y así el ladrillo también igual entonces no voy a la forma de desorientarnos los materiales ¿todo terminado? ya vamos a volver este miramos te corrido ¿no? para salir antes o hacemos un seguimos y el que desea ir a los servicios vamos a ir a la regreso ¿ah? ¿qué dice? ¿qué dice la pelea? ¿a? ¿cuchillado? ¿guchillado? ¿ah? ah en qué dices los colegas ¿le damos ahora de corrido? ¿salímos antes? No Ya El que sea así Lo que dice Lo que dice Ahí vamos a hacer Voy bien ¿Puedo terminar? ¿Ya no me acabo? Ya Vamos a hacer entonces ¿Ya? ¿El 2? ¿El 2? Ya, no, 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 no No, no, no Ya, muy No, muy Ya, muy en la organización directa el residente tiene que tener control de sus recursos y la única forma de poder controlar es decir una jugada una jugada una jugada una jugada y la jugada no va a saber cuánto es lo que va a necesitar ni cuánto es lo que va a necesitar y el cuadro no debe a la amiga el sistema de trayista es una obra por la organización directa que va a comprar él tiene que a mí me va a encontrar todos los materiales que ha solicitado y cuánto es lo que no supido siempre haciendo la comparación y no vamos a ver ¿Cómo se puede sacar materiales? Este mismo procedimiento usted lo hace para cada valorización. ¿Materiales? ¿Cuáles serán estos tres? Tengo una secuencia de cemento. Los cementos por tanto tipo 1. Cuando es para compreendente hay que especificar a él o sin cemento tipo sólido. Pero no se meten a tiempo uno solo, o para camayo, para caer en el rugido. Ahí sí tiene que ser lo más detallado posible. Arena gruesa. Se le ponen arena simplemente, para que se va a comprar arena fina. Compra arena fina y cuando llega, no, yo te pedí arena gruesa, no, no fina. Regresa, perdida de tiempo. Piedra chancada. Y media. ¿Qué más? Madera, clavo. Madera, cronillo. Clavo de, digamos, dos curadas y media. Para madera, ¿no? Hay gente que pide clavos para concreto, ¿no? Porque se acuerda que esa gente en la política, ahí le están dando chamba. Madera chamba le están dando. Y nunca han visto a él como otro tipo de materiales de papel, bola, pincero, tinta, ¿no? Esa cosa de los materiales, ¿no? Desde ahí se va a generar un problema. No, por ejemplo, el 18, el 18, el 18, el 18, el 18. ¿Cómo? Los hombros son los que le dije conciliados. ¿Cómo? Los hombros son los que le dije conciliados. Sí, no, los hombros son los que le dije conciliados. Sí, sí, sí. El rol de dedo. Gracias. ¿Qué otros materiales? Claro, que cuando se han comprado el cielo, digo que era abanía. No van a comprarlo contigo, digo que era abanía. Y aquí de los ladrillos. Los ladrillos. 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 Y aquí tenemos que explicar. Ladrillos con 18.1. Mágica. Ladrillos. Y el techo, ¿no? 0.15. 0.15 por 0.30. Y por 0.30. Estos son todos los materiales. Unidad. Cantidad. Presionitario. Pasidad. Precio. 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 Bienvenido, bienvenido a los judíos. 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 ¿qué dice acá? 1.09 y nosotros también dice de manera similar pero donde se ve de manera notoria es el metro 2 ¿qué significa este punto 0.09? significa 9% de desperdicio el acero 1.07 7% de desperdicio o sea que en la comisión de aportes acá ya está de un libro de los por eso le estaba diciendo haciendo un minuto y me dije ¿podemos nosotros si acá está saliendo por ejemplo el anticuado acá hay 104 bolsas de cemento ¿podemos nosotros en estos 12 metros utilizar en estos bolsas de cemento? sí, podemos utilizar ¿por qué? porque en esas 8 nubes en ese 6 está de un libro de los desperdicio ¿no? ¿puedes pedirme? ¿no? ¿yo veo al residente? miren ¿qué hace el residente? de informar y este es el típico este es común ¿ah? me acaba de decir ah, ya voy a hacer por lúfina, viga ¡lindo! ya el enfermiero ¿cuántas bolsas va a comprar? bueno, y la niña no tengo así como decía ¿cincuanta bolsas para empezar? no, pues empieza así usted lo tiene que pedir de acuerdo a lo que va a hacer no, que me voy a ahorrar el precio pero yo te incluyo ahí pues no, el que voy a ahorrar ese ahorro es un año no le quiero ¿ya? tiene que y me he dicho que que utilizan cuadras no trabajan de manera ordenada trabajan así nomás al alguerrazo entonces los resultados se alegra al final de la organización si bien es cierto llegaron el monto o el avance real fue igual avance pero se consumieron más cemento más ladrillo ¿debido a qué? a los desperdicios y esos desperdicios ¿por qué? porque no lo controlamos no lo controlamos porque trabajan de manera informal y ahora vamos a ver cómo estos pagos van a conseguir ya estamos acá dígame los precios por favor los precios unitarios del serenito vean su análisis y de corto todos los precios ¿Cuál es el precio unitario del cemento? Gracias. 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 Gracias.